Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Saludos cordiales para los que nos visualizan, soy Lucía Shum, integrante de Molocho Xutepec y que en conjunto a la Asociación de Desarrollo Integral Sanjuyuk, miembros activos de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y el EPS, en su capítulo Guatemala, desarrollamos el eje temático número 2, memoria histórica, crímenes de lesa humanidad y derechos humanos, y el subeje, desapariciones forzadas, y en específico, el caso de desaparición forzada de Amancio Samuel Villatoro. En esta entrevista tenemos la participación de uno de las víctimas de las desapariciones en Guatemala, y es el hijo de Amancio Samuel Villatoro, desaparecido el 30 de enero de 1984. Este 26 de octubre, en el que se conmemora el Día Nacional de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos en la Hermana República de El Salvador, queremos externarles nuestro fraternal saludo al colectivo de derechos humanos Herbert Anaya. Mi padre, Amancio Samuel Villatoro, nació en Malacatancito, Huetenango, de una familia de escasos recursos, que por necesidad tuvo que emigrar hacia otro departamento de Guatemala, Nevasquiché. Desde muy pequeño, trabajó en agricultura, para luego emigrar a la ciudad de Guatemala, donde conoció a mi madre, María del Rosario de Villatoro, con quien tuvo dos hijas y tres hijos. Con mucho esfuerzo, nunca dejó de estudiar, llegando a la universidad, de donde estaba a punto de graduarse cuando sucedió su secuestro. Recuerdo a mi padre como un gran hombre, muy sonriente y familiar, pero muy disciplinado. Le gustaba mucho ver el ciclismo y nos llevaba a ver las competencias. Especialmente, tengo un gran recuerdo como lo es la Vuelta a Guatemala. Entre tantos recuerdos, a mi pequeña edad, recuerdo muy bien la preocupación que tenía cada vez que desaparecía uno de sus compañeros. Amancio era el encargado de dar seguimiento a la búsqueda de sus compañeros desaparecidos. Él asumió una de las tareas más difíciles durante la época más compleja de la guerra en Guatemala, como lo fue la dirección del movimiento sindical, que para esa época eran considerados todos los sindicalistas enemigos del Estado. El gobierno asesino, de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores, militar golpista de Efraín Ríos Món, había intensificado el terrorismo de Estado contra todos los movimientos sociales en el casco urbano, bajo el pretexto de la eliminación del comunismo. Mis recuerdos de mi padre son inmortales y los tengo presentes como que si fue ayer. No importa cuántos años más pasen, son parte de mi vida y estarán en mí para siempre. La mañana del 30 de enero de 1984, mi padre, Amancio Samuel Viatoro, se preparó como de costumbre para salir de la casa de ubicación en una colonia popular, obrera de escasos recursos en la ciudad capital, con dirección a una reunión de trabajo con un compañero en la zona 1, lugar donde fue capturado por la panel blanca, herramienta que utilizaba los escuadrones de la muerte opresores del gobierno guatemalteco durante la época más difícil de la guerra en Guatemala. Durante todos los días estuvimos esperando su llegada a nuestra casa, lo cual nunca sucedió. Entrando la noche, mi madre tuvo un mal presentimiento, pensando lo peor y pensando que su captura había sucedido. Durante años, mi padre había vivido noche a noche pensando en que en cualquier día pudiera haber sido su último día. Y efectivamente, la noche del 30 de enero, 10 hombres fuertemente armados, bajando de una panel blanca y de un carro que los seguía, nos introdujeron fuertemente a nuestra casa, golpeando a mi madre y golpeando a mi abuela, madre de mi padre, y a nosotros intimidándonos. Recuerdo muy bien salir corriendo a esconderme abajo de una cama para poder liberar mi vida. Un niño de 7 años, atemorizado y luchando por vivir. En ese momento, empecé a entender que la desaparición de mi padre había sucedido. Mi madre, al día siguiente, todo mundo atemorizado, mencionaba que su captura muy probablemente había sido esa mañana del 30 de enero, en el lugar donde él había dicho que iba a reunirse. Y efectivamente, nunca pensamos que 30 años después, todavía estuviéramos esperando que volviera. La captura de Amancio había sucedido, ese 30 de enero. Nosotros luchamos y buscamos en las morgues, en los centros, en los hospitales, en los centros de detención, específicamente mi madre, arriesgando su propia vida incluso para buscarlo, dadas las condiciones de ese momento, hasta que logramos salir del país. Meses después de la captura de mi padre, supimos que habían sido liberados dos compañeros de él, Álvaro Sosa Ramos y el licenciado Sergio Beltetón, compañeros de la organización de mi padre, que habían declarado que habían visto a Amancio Samuel Viatoro en la zona de tortura donde a ellos lo habían tenido, que habían escuchado sus gritos, que los habían puesto frente a frente para poder saber si se conocían. Ellos no pueden imaginar que pudo haber sufrido Amancio Samuel Viatoro en 57 días de tortura. En el año de 1999 apareció un documento que dicta la desaparición de mi padre, un documento militar que registró la desaparición forzada de 183 personas y que el caso Y-55 es el caso que corresponde a Amancio Samuel Viatoro, en donde los militares registraron el día de su captura justamente en el lugar que él dijo que tenía la reunión y en el horario que también había sucedido por la mañana. También, a través de los archivos de la Policía Nacional, supimos que también habían estado teniendo una persecución constante contra él por su activismo en el movimiento sindical. 28 años después, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala nos entregaba una noticia que para nosotros era fundamental y la cual habíamos estado esperando por años. La Fundación había encontrado a mi padre. Tristemente, lo había encontrado en un destacamiento militar en una fosa común de un cementerio clandestino en San Juan Comalapa, junto con cinco compañeros más que habían sido ejecutados el 29 de marzo. Y es por ello que nosotros supimos que el Estado guatemalteco lo había tenido capturado y torturando por 57 días. Uno de los procesos más difíciles y más duros de superar por un familiar desaparecido. No puedo ni imaginarme que pudo haber vivido mi padre durante 57 días bajo las más crueles y sanguinarias torturas que el Estado guatemalteco ejerció contra 45 mil personas en Guatemala, incluido mi padre. Hoy en día, nosotros luchamos por dignificar su nombre y por dignificar su lucha. También es nuestro compromiso en este momento continuar su legado para que esto no vuelva a ocurrir en Guatemala y en ninguna parte del mundo. El impacto de la desaparición de mi padre en la familia fue un impacto devastador. Realmente es hasta complejo descifrar el impacto que tuvimos. De inicio, la desarticulación inmediata de casi toda la familia, la lucha por la sobrevivencia, por no ser ejecutados o desaparecidos igual que él. Luego, la búsqueda por poder abandonar el país por seguridad. Por meses estuvimos luchando hasta que logramos dejar el país por nuestra propia seguridad. Desde ese momento, mis hermanos se separaron de nosotros. Nosotros salimos hacia México juntos y luego ellos salieron hacia Estados Unidos. Y pues desde ese momento nos separamos. Luego nosotros volvimos a Guatemala y nunca volvimos a ser una familia normal, una familia unida. Siempre solamente reunidos por espacios. Realmente es un impacto enorme en una familia y en una sociedad. Por qué no decirlo, la comunidad donde vivíamos era una comunidad muy unida que seguramente sintió la ausencia de una familia que era parte de esa misma comunidad y muchos de ellos ni tan siquiera supieron por qué nos habíamos ido. Porque no podíamos decir a la demás gente lo que había sucedido por miedo. De hecho, toda mi niñez pasé simplemente diciendo que no tenía padre y ya. No podía dar más detalles por seguridad. Y aparte de ello, también una niñez muy frustrada, muy difícil. No poder salir a jugar con tus amigos por temor. Mi madre nos protegía demasiado por el tema de la seguridad y que no nos pasara lo mismo que a mi padre le había pasado. Así es que el impacto es invaluable. Es un impacto que no puede ser medido. Pero que sí puedo transmitirles que es una pesadilla realmente. La desaparición forzada es realmente una pesadilla. En teoría, con su identificación, cerramos el círculo del dolor. Pero realmente yo no lo nombro así. Yo lo nombro como el inicio del círculo del dolor. Y la aceptación de todos esos hechos. Fue la primera vez que podíamos llorar juntos la osamenta de mi padre. Y pues ahí inicia la aceptación y un nuevo proceso por recuperar esa vida y la memoria de Amancio Samuel Villatoro. Que vivirá y vive en nuestros corazones y en nuestras acciones en pro de nuestra querida Guatemala. Gracias Samuel por compartir con nosotros esa experiencia. Quizá una experiencia no muy grata. Y esa lucha constante que tienen día con día por el bienestar de la sociedad es una lucha que admiramos todos los colectivos que formamos parte del capítulo Guatemala. Los jóvenes comprometidos con el futuro de Guatemala aprovechamos al máximo este tipo de eventos para abordar y desarrollar temas ocultos como la desaparición forzada. Y lamentamos que Guatemala sea el país número uno en América Latina en desapariciones forzadas, con más de 45 mil casos registrados. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces todas nuestras vidas el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos